ya mira voy a jugar un requimado sin enviar no le voy a dar al imbi es que faltaba un support y este héroe support no sé qué voy a hacer para que pero no le voy a dar al imbi a me puedo sacar a me puedo sacar lo tarpe o sea esta gente va a comprarse entre y supongo no ahora como gan que un requimado sin imbi no tengo ni idea tío yo voy a hacer dual en abajo con el batrider saca shadow blade si voy a sacar sal y si no tengo imbi creo no depende qué tal me vaya todavía no le voy a dar a nada esto dice 100% pero obviamente no le voy a dar no voy a darle algo de esto cuando se aprende a jugar de hecho aquí no tienen que aprender nada o sea no no deben aprender nada lo que voy a hacer ahora hoy no pez no tengo y no golpea con el golpecito de la espalda entonces como mato ese es su problema soy un héroe totalmente inútil lo así súper súper inútil dale dale ahora ahora lenteados con mi humito y mi blink alivio no puta madre ya muere el yo que no vamos ya pod 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 pero pod El coilo de la rueda es caer. ¡Ahhh! ¡Pero, tío, tío! ¡Gazo! ¡Me han metido gas! Tío, tienes que irte al otro. ¡Mío! ¡Muerto! Tiene igual. ¡Plántalo, tío! ¡Gracias! ¡Thank you! No tiene botas este coche. ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, lo que me preocupa es que el invoker está free. Pero creo que sí la hago. Tengo que meter buenos humitos nomás. Ahora, ¿cómo gankeo al invoker? Sin invi. Me smokeo, ¿no? Me smokeo y le caigo por atrás. Tiene el combo con el meteoro. ¡Meteoro! ¡Ahhh! ¡Huevo! Me lastima mucho. ¡Ahhh! ¿Qué tiene? Creo que me va a matar. Está loco. Ya tiene Daga el Bat. Y ahora sí empieza el desmadre. ¡Se muere el Laika! ¡Ah! ¡Sí se muere! ¡Ah! 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 ¡Esta es un plena! ¡Huevo! ¡Claro! ¡Pres... ¡Ah! ¡¡La mierda otra vez! No importa, tío! No importa, tío. No importa. Como soy el más inútil. Tengo que guardiar. Tiene los... Wars, creo. Ya te... Ya vi tu guardia, Kausita. Ya no vi. Esta aquí, Easy War. El otro Warcito, creo que al medio hay que hacerle más la maldad porque está muy free. Así que este va a ir por aquí, creo. Lo bueno es que me maten, ¿no? Creo que aquí está bien. El Bat tiene ulti. ¡Dale, tío, dale! ¡Claro! ¡Tiene Dust, el Clock! ¡Yo no tengo Eevee! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ah, suciocito! ¡La pica mucho! ¡No, we! ¡Ay! ¡Mío! Bueno, del violonero. ¡No! ¡No tengo ulti! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Uy! Menos mal. ¡No! 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 No puedo Tu torero medio ha caído Tu torero medio está bajo ataque Tu torero medio ha caído Tu anciano está bajo ataque La victoria radiante Que asco me da Luego se hace llamar jugador profesional Profesional con C Claro tío